El oso peligroso está aquí, yo no sé dónde está concretamente, pero está en este lugar. Dos personas murieron y tres personas están en hospital. Hola, solo en Mila, norte de Rusia. Grigori Ismail, un residente de Magadán, dice que acaba de comenzar a recuperarse. Incluso los familiares acudieron a él con golosinas. El joven estaba descansando en la casa de campo con amigos y por la mañana salió a caminar por el vecindario. El depredador simplemente salió a su encuentro. El joven fue asistido por los policías que estaban de servicio en las inmediaciones. Grigori sufrió más que los demás. Dos hombres más atacados por el depredador también están en el hospital. En el propio microdistrito, que popularmente se llama Magadán-Shanghai, la gente ahora trata de moverse menos a pie. Cazadores y policías están de servicio aquí ahora. Están esperando que el depredador vuelva a salir con la gente. Los residentes aquí fueron advertidos sobre lo que estaba sucediendo demasiado tarde. Durante mucho tiempo, la gente del pueblo no recibió ninguna información oficial sobre el peligro. Y ahora hay quienes todavía andan por estos lugares. Los residentes, así como la basura al lado de las casas, se convirtió en la razón del comportamiento agresivo del oso, dicen los cazadores. Uno de los residentes incluso filmó al oso con la cámara de un teléfono celular. El depredador le parecía inofensivo. Sin embargo, este oso en particular ha atacado a personas cinco veces en los últimos días. Las personas, un hombre y una anciana, resultaron muertas. Los cazadores tienen la intención de estar de servicio en este lugar durante todo el día. Se teme que el oso esté herido. Le dispararon. Un depredador herido se considera extremadamente peligroso. Los cazadores dicen que ahora es más probable que los osos salgan con la gente por varias razones. El salmón acaba de ingresar a los ríos de la región y los osos aún no tienen que comer. Además, el depredador se ve obligado a abandonar su hábitat y los incendios forestales que ahora se combaten activamente en la región. Déjame tu like, suscríbete a mi canal. Soy Lodmil al norte de Rusia. Adiós.